Hola a todos. Aquí estamos para hablar sobre los precios de mercado de Lionel Messi y Martin Paez. Messi, un icono del fútbol mundial, tiene un valor mucho mayor en comparación con el joven portero Paez. La diferencia es abrumadora, reflejando la importancia y el impacto de Messi en el mundo del fútbol. Increíble, ¿verdad? Gracias. Gracias.